¿Cuál es más conmigo? ¿Cuál es más conmigo? ¿Cuál es más conmigo? ¿Cuál es más conmigo? En el regimiento, en el mar y en el mar, por ser el alfín. Suve y monti, suve y monti, que saliremos, conllevemos, conllevemos el alfín. En el regimiento, en el Pramio Mundial, conllevemos, conllevemos, conllevemos el alfín. Paraять que mantenemos, milagros que disposaran, cuantos, que saliremos, que saliremos el alfín. En el regimiento, en el mar, por ser el alfín. ¡Suscríbete al canal!